Advertencia. Este video fue creado con fines de entretenimiento, mas no de ofender a alguien. Gracias por su comprensión. Y ya tener un lugar donde poder quedarme muerto, pues no así. Uuuu, ya tenemos casa nueva. Digamos que de momento no puedo disfrutar de esa, de esa economía. La tengo y guardada. Para algo mucho más grande que este va a venir. Uuuu, gracias. Pero desde adelante, de acá dos, tres, cuatro años podré disfrutar de todas las cosas que ya. Podremos, podremos. Reservando y, y guardando. EEEEEEEEEEEEEEEE Porque, porque pienso vivir con alguien pues. ¡Gracias, gole! Te tenés, eh, papi. Yo sabía, papi, que nunca me iba a equivocar contigo, Cholo. Fuiste el mejor amor que pude haber tenido en mi vida. Oh, no dice nada el amorcito, ¿no? Yo sabía, papi, que nunca me iba a equivocar contigo. E cómo lo haré que El señorji, había puesto que ACLOAIS